Hoy en TV Notas TV Daniela Romo enfrenta el cáncer Daniela Romo pasa por momentos difíciles Desafortunadamente nos enteramos que en octubre del año pasado le diagnosticaron cáncer de mama Aunque la actriz no ha declarado nada al respecto una persona muy cercana a la intérprete lo aseguró Confirmado, murió el amor Hace tres semanas publicamos que Alan Thatcher y su esposa estaban a un paso del divorcio Ahora esta situación la reafirmó el propio conductor Hace cinco meses me salí de mi casa y no hay marcha atrás Mark Thatcher besa a Cecilia Galeano A pesar de que se han empeñado en negar que existe una relación sentimental entre ellos ahora captamos a Cecilia Galeano y Mark Thatcher besándose en la boca ¿No que no? Habló Don Antero Ahora resulta que Don Antero Ugalde no quiere a su actual mujer y confiesa Sigo casado con Lourdes, la mamá de Ana Bárbara Ella sí es una dama La madre de Esmeralda solo fue una aventura ¿Qué tal, eh? Kate Beckinsale preocupada por los kilos de más Kate Beckinsale siempre ha presumido de tener una de las siluetas más esbeltas de Hollywood pero para filmar la cuarta entrega de la saga Underworld el ajustado traje negro le causó pánico porque subió algunos kilitos Y recuerden que hoy es martes de TV Notas ¡Corre a comprarla! Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TV Notas MX Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto es TV Notas TV